Abajo, allá arriba y abajo. ¿Tú me dices si más fuerte o así? De reina, tú dale como tú quieras. Me voy a sentar, ¿eh? Si no, no puedo. ¿Te quita, doble? 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 Me ha caído la nube en la nube. Me ha caído la nube en la nube. ¿Te quita, doble? ¿Te quita, doble? Pero no mariachi. ¿Te quita, doble? No, es un concepto bien raro. Me traigo 100 clavadas con pataca y todo el día. ¿Te quita, doble? 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 No, güey, son otro pedo. Pero si esas canciones, bonitas, las adaptas a algo populacho, pero bien hechas, no zarro. Así como el día de la carnelia reina me encanta la rama, güey. Un día voy a grabar mi historia. Nada me importa, cuando te beso, de todo me olvido. Güey, no manches, para sacar la fusti, bra, 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 bra. ¿Por qué tienen que ver la fusti con esa rueda, compadre? Porque me prendían, ¿no? Porque el estilo. O sea, a mí no me gustaría andar de charro. Yo siento que no tengo tipo así como pa' charro. A mí me gustaría andar bien arregladito, compadre. Y mis botas. Mis botas, mis trajes. Y mis botas, compadre. Venga ahí. Y mis cosas, compadre. Sí, pues. Eso sí. Y me encantaría. Y tronarla. Bueno, te salvas, ¿no? De verdad, ¿no? La medio show. Bra, 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 bra. Y la raza. ¡Los amos! Vamos a la raya. Y la raya. Sigo aquí con... Esa rosa que te... Y poca gente... Que le dice rollo. O sea... No hay mucho gente que trae rollo. Madre, vente, comadre. ¿Qué onda? ¿Lista? ¿Sí? ¿Ladamos? El rap mexicano. ¿Puedo ver el baño, Rupi? ¿Qué ha sido? ¿Los cantos los mexicanos? ¿Sí? Pero regresa rápido, si no te voy a tener que dar un reporte a Madrid. ¿Una qué? Hay nadie, hay que...